José, ¿cuánto hace que ha pedido en la municipalidad el agua para este terreno que bueno, ya hemos estado aquí visitando por otros temas? El trámite empezó fines de noviembre, principio de diciembre, bajo una norma que me pedían en su principio tener los planos aprobados, yo en ese momento no tenía el tema de los planos presentados, me dijeron que no se podía hacer, bueno, peleando, 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 el Consejo Deliberante me aprueba la conexión del agua diciendo que no se le puede privar el servicio de agua a ningún terreno, tenga o no tenga los planos, se me da el ok de la conexión de agua, pago el arancel correspondiente, que pagué 650 pesos por una conexión. ¿Esto cuánto hace que ha abonado eso? Esto fue hace unos 20 días aproximadamente, sí, 20 días más o menos, obviamente, viste que dentro del municipio hay distintas oficinas, distintos jefes, va pasando de una oficina a la otra, va de una oficina a la otra, en cierto momento con cierto tipo de mentiras que fueron entregados los papeles a la oficina correspondiente, no habían sido entregados, me entregan la boleta de pago, voy y pago, obviamente pago la factura de conexión, tenés que tener los impuestos al día, pagué la factura correspondiente al mes vigente municipal, pero sigo sin tener el servicio de agua, pasándose la pelota de unos a otros oficinas, y ahora me vengo a enterar la semana pasada que hablo con uno de los pocos que me atendió correctamente en el municipio, que es José Pade, y su jefe también me atendió muy bien, pero me vengo a enterar de que el municipio tiene que pedirle permiso a una empresa privada, en este caso Camusi, para hacer lo que se denomina en los cruces, para ver por dónde pasan los caños de otros servicios. Y realmente, a vos para ponerte cualquier servicio en el terreno, te exigen tener los planos aprobados, en los planos aprobados tiene que figurar por dónde pasa el caño de agua, por dónde pasa el caño de luz, el pozo correspondiente, dónde vas a estacionar el auto, cuántos metros cuadrados, a vos te exigen eso. Ahora, el municipio no tiene los planos de las obras que se realizan en el municipio, llámese agua, llámese luz, llámese gas, no tiene los planos, es una joda, discúlpeme, porque vos como municipio, como dueño de casa, vos tenés que exigirle al privado que te entregue los planos, y vos, como municipio, no tenés que pedirle permiso a nadie, vos tenés que tener los planos correspondientes a todas las obras que hay en el municipio. Por eso pasa lo que pasa, como no hay planos de nada, no saben por dónde pasan los caños, se pinchan cada dos portes los caños cuando pasa la máquina municipal, explotan caños de gas porque no hay planos. Entonces, sigo en la misma postura, chicos, vos fíjense lo que es el terreno, no puedo regar, no puedo limpiar, el terrenal acá y en todo el pueblo, pero yo pagué, hoy yo ya pagué, tendría que tener el agua, en principio porque no había máquina. ¿Le dieron algún plazo estimativo? ¿Este informe de Camusi que tiene que llegar a obras públicas, cuánto demoraría? Mirá, cae en un pozo del limbo, o sea, Camusi también se toma sus tiempos, entonces, puede ser de hoy para mañana, puede ser una semana, no sé, no sé cuánto tiempo demorará el trámite en Camusi. Yo hablé la última vez con José Pade, el viernes, me dijeron que para hoy supuestamente había una noticia, pero hoy paso por el municipio y los muchachos, con toda, creo que con toda positividad de hacer una asamblea, están haciendo una asamblea general, no atienden al contribuyente porque están en la asamblea, deberán estar perdiendo sueldos o algún despido o lo que fuere, pero hoy es lunes y tampoco voy a tener una respuesta, y sigo esperando para mañana, para pasado, y como le dije recién a Diego, va a empezar la lluvia, no voy a necesitar el agua porque ya Dios me la va a proveer, pero yo ya garpeé. Gracias. Gracias. Gracias.